¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Gili Estupido, yo soy el Tito Gili y hoy os traigo un vídeo super guapo de cómo descargar Fortnite para Android Ya que mucha gente me lo estaba preguntando, pues aquí vais a conseguir vuestra invitación totalmente gratis por los creadores de Fortnite Que, bueno, los creadores de Fortnite que son Epic Games, os va a mandar un código de invitación próximamente gracias a lo que os traigo hoy, ¿vale? Chavales, deciros que cada 1000 likes que dejéis en este vídeo está regalando 1000 pavos a 5 suscriptores, para ello suscríbete y dale like Y también deciros que contactaré con ellos por Twitter, Instagram y por YouTube por mensaje directo Y aparte, si traes un amigo al canal, ¿vale? Y te suscribes y el amigo comenta aquí abajo que viene de tu parte Deciros que también estaréis participando de un sorteo de un pase de batalla que doy los ganadores cada domingo por Instagram, ¿vale? Así que gente, no me enrollo más, deciros que en este vídeo hay un código oculto de 20 dólares, así que el más rápido se lo lleva Y si queréis más códigos, en el siguiente vídeo tenemos que llegar en menos de 24 horas a 3000 likes para más códigos Así que gente, dicho esto, empezamos con el vídeo Muy bien chavales, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo, como os he dicho al principio del vídeo, cómo conseguir Fortnite totalmente gratuito, ¿vale? Oficial, real, por los creadores de Fortnite Epic Game, ¿vale? Deciros chavales que aquí abajo en la descripción tenéis un sorteo de 5 cuentas chetadas que va a terminar dentro de nada Estoy aprovechando y lo digo en todos los vídeos para que lo hagáis y completéis todos los requisitos Si queréis ganar una de las 5 cuentas chetadas de Fortnite en las cuales están todas las skins desbloqueadas Y la verdad que tiene un nivel bastante alto, ¿vale? Así que si queréis participar en ello, pásate por aquí abajo en la descripción Y te llevará a un vídeo donde explico todos los requisitos Y aparte os explico cómo conseguir todas las skins totalmente gratis Muy bien chavales, como sabéis, ya hace tiempo sacaron Fortnite para iOS Que la verdad tuvo un balance bastante alto Incrementando un millón y medio de ingresos solo en 72 horas nada más salir el videojuego en iOS Deciros que en este vídeo os voy a presentar cómo conseguir un pase de invitación totalmente gratis Y ser uno de los primeros en conseguir el Fortnite para Android Deciros chavales que mucha gente me estaba diciendo y me estaba pidiendo que intentase traer una appk Que es una aplicación, por así decirlo, pirata en la cual se basa en el propio juego Para poder jugar con vosotros, ¿vale? He estado probando bastantes, había algunas que sí funcionaban bastante bien Pero no eran reales ya que te conectaba con gente súper rara Es decir, con gente del propio videojuego Es decir, no era Fortnite real sino que te conectaba con otra gente O jugabas con la misma máquina Y la verdad que iba bastante mal También he probado algunas otras aplicaciones de cómo conectar el móvil a lo que viene siendo la televisión Es decir, a la Playstation Ese vídeo si lo tenéis en el canal ya que lo explico fácilmente He probado bastantes APKs y la verdad que ninguna funciona realmente Ninguna es como Fortnite en iOS Ya que yo tengo iOS y jugando a las APKs en la tablet no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, ¿qué os traigo? Yo os traigo un método súper fácil para conseguir el pase de invitación Ya que mucha gente esto no lo sabe Y vais a poder conseguir el pase de invitación Ya que Fortnite va a salir en Android en escasos meses Ya que lo están diseñando y demás Pues aquí os voy a explicar cómo conseguirlo Para ello nos tenemos que venir a esta página que os estaré dejando en la descripción Además también, pues si eres fiel al canal y demás Si tú eres de iOS y aún así estás viendo el vídeo Te dejo aquí abajo en la descripción un enlace En el cual es un pase de invitación totalmente especial Para descargar iPhone en iOS, ¿vale? Eso lo vale para una persona Así que lo tenéis aquí abajo en la descripción Aparte de este enlace Para conseguir el pase para Android Y además para iOS Pues lo podéis descargar directamente, ¿vale? Nos estará mandando aquí justamente Y nos dirá que es para iOS No os asustéis, ¿vale? Esto es así Es decir, no van a diseñar 20.000 páginas Fortnite Ya que todavía no van a sacar en Android Pero dentro de poquito lo tendremos Entonces os voy a decir Cómo vais a poder ser uno de los primeros En conseguir Fortnite para Android, ¿vale? En primer lugar nos tenemos que ir aquí Registrarme para el correo de invitación Muy importante Y vamos a decirle que si jugamos ya al Fortnite Yo en este caso le voy a decir que no, ¿vale? Para registrarme desde el principio Vale, chicos Una vez me he registrado, ¿vale? Ya me he registrado y demás He hecho, por así decirlo, una cuenta falsa No la voy a utilizar para nada Deciros que vamos a llegar a esta página de aquí Que nos dice Evento de invitación en iOS, iOS Vale, aquí vamos a conseguir Ya al Fortnite para Android Aunque nos diga que es de iOS Vale, no os preocupéis, ¿vale? Le vamos a dar aquí Qué dispositivo móvil utilizas Como sabéis, pues antes Solo salían estos dispositivos Que eran los de iOS, ¿vale? Los de Apple Pues ahora han añadido Los dispositivos de Android Vale, hay bastantes dispositivos Ya sea el Google Pixel Huawei Huawei P10 Huawei De Huawei Están casi todos los que son Por así decirlo Que cumplen los requisitos Para poder jugar Y además pues tenemos Estos también que son los Samsung Como ya sabéis Pues Samsung siempre tiene que estar ahí Y Motorola igual Ahí también hay algún Nokia Algún Razer Y demás Que Razer es un móvil Que sinceramente Me ha llamado la atención Que está aquí Un móvil Razer Bueno, una vez estamos aquí Pues si no sale nuestro móvil Después le damos a otro dispositivo Otro Android ¿Vale? Y lo vamos a terminar de completar ¿Vale? Esto saldrá Fortnite para Android Saldrá dentro de escasos días Bueno, escasos días no Sino dentro de un mes o dos meses Ya que ya lo están diseñando ¿Vale? Ya sabéis que bueno Ya lo han diseñado Nios Tardaron lo suyo Aunque lo tuviesen bastante callado Y lo sacaron Y tuvo bastante Estuvo bastante bien Que lo sacasen ¿No? Pues ahora lo van a sacar Para Android Y la verdad que el registro Es súper fácil ¿Vale? Como estoy viendo Vais a ser uno de los primeros Ya que muy poca gente Sabe esto Y creo que en sus páginas Todavía no lo han dicho Y demás Pero ya lo han Lo han añadido A la página De registrarse Para pedir el El pase de invitación ¿Vale? Así hasta que lo saquen Totalmente sin invitación Y podamos jugar Tranquilamente Todos juntos ¿Vale? Como ya veis Una vez le damos a Android Vamos a darle a seleccionar Y vamos a esperar que cargue Y nos dirá Evento invitación en IOS Daremos soporte a Android A lo largo del siguiente mes Es decir Dentro de este mes O el siguiente Ya lo tendremos Es decir Te enviaremos un correo Cuando puedas jugar La verdad que esto Está súper bien Ya que mucha gente Va a poder jugar ya A Fortnite En Android Y en IOS No sé si se podrá jugar En ambas a la vez Es decir Si se podrán jugar a la vez La verdad que eso estaría Muy muy que bien Y deciros que esto Es súper fácil De conseguir un pase de invitación Ya que Como habéis visto Es súper fácil ¿Vale? Requisitos para poder jugar Al Fortnite En Android Creo que era Un giga de RAM O dos gigas de RAM Y además Tener un Estar en la última versión De Android Para poder jugar A este A este juego Que es totalmente gratuito Y nada chavales Ya aprovecho y deciros Que gracias por ver el vídeo Además Si compartís el vídeo Con todos vuestros amigos Para que se puedan Por así decirlo Hacer esto Y que puedan tener Ascenso a Fortnite En Android La verdad que a mi Me ayudaría bastante Y os lo agradecería bastante También deciros Que no hagáis caso A ninguna APK Ya que todas las APK O son muy malas O intentan sacar algún beneficio Por así decirlo Piratilla Yo me descargué el otro día Una APK Que la verdad que parecía Bastante buena La verdad que se descargaba Bastante bien Y digo bueno Voy a poder jugar Y voy a poder enseñarosla Ya que parecía buena Y eficaz Pero bueno Una vez entrabas Te registrabas y demás Te pedía un número de teléfono Igual que cuando subí un vídeo Explicando de páginas piratas Pues era exactamente lo mismo Es decir Te pedía un número de teléfono Te decía Tienes que Pon tu número de teléfono Pon tu compañía Y te vamos a enviar un código Para poder Poder tener acceso A Fortnite Para verificación humana Una vez yo hacía eso Vale No lo llegué a hacer Porque luego me di cuenta Que abajo me ponía Que cada mensaje Que yo recibía Me iban a cobrar 1,45 euros Y la verdad que Si voy a recibir Ya tres mensajes Me van a estar quitando Casi 5 euros De la cara Vale Entonces deciros Que no hay caso A ninguna APK Esperaros La gente que tenga Android Esperaros Si tenéis alguna APK Pues bueno Si la habéis encontrado Eso pues Yo me alegro Por tener vosotros una APK Pero deciros Que si hay alguna APK Que no os fiáis Ya que hay APKs Que son piratillas Y demás Deciros que también Os pueden sacar Vuestra dirección IP Y pueden tener cosas Por así decirlo Complicadas Ya que es una aplicación No autorizada Ya por el Play Store Y puede tener cosas Bastante malas Ya que te lo está descargando De terceros y demás Vale Así que aprovecho De deciros Que no descargue Ninguna APK Totalmente pirata Ya que os puede Os puede fastidiar bastante Vale Y nada deciros eso Que es un método Super fácil De como conseguir El pase de invitación Para Android Y además Deciros que si te suscribes Ya aprovecho y demás Te suscribes Le das like Y compartes el vídeo Con todos vuestros amigos Y me sigues por Instagram Tendréis pases Bueno Estaréis participando En un sorteo De pases para Android Cuando salga Ya que a mi me suelen enviar Bastante Para iOS Me han enviado Unos 18 códigos La verdad que no se Que voy a hacer con tantos Últimamente los estoy regalando Por Twitter Y demás Y también por Instagram Así que os recomiendo Que si queréis Códigos para iOS Si te has quedado Hasta el final del vídeo Y eres de iOS Te recomiendo Te recomiendo Que me sigas Por Twitter Y Instagram Ya que suelo dar Códigos por ahí Para que vosotros También os descaréis El juego Deciros que próximamente Lo sacarán totalmente Sin tener que estar De invitaciones Y demás Y vendrá bastante bien Para la hora de jugar Ya que bueno Lo de la invitación Te hace por así decirlo Estar en un pase VIP Si te lo conceden Pero si no Es un rollo Ya que mucha gente Quiere jugar Y no tiene acceso Porque no se lo han concedido ¿Vale? Así que nada chavales Deciros que hasta aquí El vídeo de hoy Dale un pedazo de like Suscribirse Si no estás Gracias por todo el apoyo Que estoy recibiendo En el canal Y gente Dicho esto Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales Os quiero ¡Uh! Adiós chavales